Ahora sí, en este nuevo bloque lo vamos a desarrollar junto a Santi Colomé, que bueno, llega de parte de lo que es Golden Pack, pero además con dos emprendimientos más, que en su momento formaron parte de la fundación M&E y que han recorrido este camino y ahora ya son parte fundamental también de M&E. Golden Pack es el emprendimiento que regala experiencias, digamos, si lo tomamos de ahí, ese es su génesis. Así es, a eso nos dedicamos. Golden Pack es una empresa de regalos con la particularidad que se dedica a hacer todos los regalos por medio de experiencias. No son productos físicos, todo lo que hacemos es por medio de experiencias, momento de vivencia para que la gente disfrute. Trabajamos distintas temáticas, hay opciones gastronómicas, desde ir a un restaurante, una casa de té, después también opciones de bienestar, eso es un poco más pensado para la mujer, días de spa, masajes, tratamientos faciales, corporales, después opciones de deportes y de aventura, tenés de saltar en paracaídas, a un vuelo en parapente, clase de golf o de tenis y bueno, vamos jugando con todo esto. Uno puede ir seleccionando de acuerdo al rubro también. Exactamente, tenés distintos rubros, también tenés estadías, hoteles, cabañas, estancias, para que uno vaya disfrutando. Y lo que siempre decimos en Golden Pack, el objetivo es que el agasajado, es como que termine eligiendo su propio regalo, porque tiene una variedad de opciones para elegir y bueno, decide a dónde ir según su gusto, ubicación, etc. Se usan ahora, eso al principio empezaron más como regalos empresariales, pero ahora también son regalos individuales o se utiliza... Exactamente, bueno, al comienzo un poco también por el modelo del negocio, para poder llegar de un modo más fácil el cliente, más práctico, focalizamos más el regalo de un modo más B2B, como regalo empresarial. Hoy seguimos trabajando muchísimo todo lo que es B2B, pero estamos trabajando más el B2C, vender mucho por medio del e-commerce, a través de los regalos digitales. Originalmente la única propuesta de los regalos era por medio de una caja física, que viene actualmente con un catálogo y una tarjeta, el catálogo te muestra todas las distintas opciones, y con la tarjeta la presentas en el lugar que querés elegir. Hoy la presentación también la hacemos de modo digital, directamente... Uno puede elegir, o el paquete físico que todavía existe o el virtual. Claro, que lo enviamos directamente vía mail, y uno a través de un código digital lo puede presentar en el restaurante, en el spa, etcétera, para disfrutar de su regalo. La verdad que es una solución súper integral, ¿no? Porque muchas veces te preguntás qué le regala a esta persona y uno siempre está pensando en algo de ropa y demás. Y es difícil pegarla, pero con una experiencia no hay manera de errar. Porque al mejor no le hace falta. Claro, y lo que es bueno es esto que vos podés elegir en entre el abanico, es decir, a ver, tenés el voucher que te habilita, pero de ahí en más vos podés elegir dentro del rubro que vos quieras. Jugás con elegir tu papel. Claro, es como una gift card de experiencias. Sí. Muy bueno. Y, digamos, comentabas recién que estaban trabajando en unas nuevas unidades de negocio, además de lo que tenía que ver con el regalo de experiencias. Exactamente. A ver, con Golden Pack nosotros arrancamos hace unos cinco años atrás y después con el tiempo, bueno, puntualmente a partir de un cliente que nos compra regalos hace varios años, una universidad, nos propuso desarrollar nosotros el club de beneficios de la universidad, apuntado a los empleados, a los profesores y ahora próximamente también a los alumnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ideó esta un poco de una nueva temática sumando opciones que ya trabajamos en Golden Pack y buscando opciones más de consumo masivo, desde supermercados, farmacias, también indumentaria, abrimos un poco el abanico de opciones y desarrollamos un club de beneficios. Hoy lo trabajamos de modo personalizado para instituciones, a través de tres instituciones que trabajamos de club personalizado y ahora lo estamos próximos a abrir al público en general para que alguien lo pueda utilizar a través de un débito automático, en una tarjeta directamente, que te llegue una, es una membresía, un fin mensual que te permite acceder a todos los distintos beneficios, descuentos, variedad de comercio. Claro, está bueno. Esto vuelve también sobre la idea, ¿no?, de la red de empresas trabajando en conjunto. Digo, ustedes desarrollando un beneficio también para otras instituciones, para otras empresas. Claro, son beneficios. Es como una plataforma de fidelización para distintos, en este caso, empresas, pero en este caso, bueno, lo podemos hacer apuntado a una empresa personalizado o si no abierto también para el público en general, que lo quiere utilizar. Nos mantenemos, digamos, en el nicho de trabajar con distintos comercios, etc., con experiencias, con opciones para que uno pueda acceder. Y, bueno, a partir de ahí se van abriendo estas nuevas opciones que uno puede ir trabajando, que en el caso del club estamos hace ya un año, un poquito más de un año. Yendo a la parte más sentimental, por así decirlo, del proyecto, decías que surgió con tu hermano la idea, ¿cómo fue iniciar un emprendimiento familiar? ¿En qué momento lo pensaron? ¿Qué estaban haciendo? No, y la idea además, ¿cómo llega? Si es a través de alguno que no le gustó el regalo. Claro, claro, básicamente. Lo que le regalaban... Un hermano loto. Me cansé que me regale. No sé exactamente cómo se... A ver, naturalmente le propuse a mi hermano si le gustaba esta propuesta de trabajar experiencias, esta idea de regalos, etc. Bueno, le encantó y nos mandamos, pero no habíamos ideado demasiado en un comienzo. Y, bueno, sobre la marcha uno va aprendiendo, uno se va formando mucho, pero a partir de los errores que uno mismo va cometiendo, etc. Pero, bueno, más con las ganas de hacer crecer ese negocio, algo que a uno le interesa y... ¿De qué rubro vienen ustedes, digamos? ¿Qué formación tienen? Yo soy licenciado en Comunicación Social, con lo cual nada que vean. ¿Y tu hermano? Mi hermano es contador. Contador, bueno, para la parte del número, por eso lo buscó el hermano. Claro, pero tiene una pata tecnológica. Tiene una pata tecnológica también llamativa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo pensaron ustedes los productos? El caso de Golden Pack nace como un híbrido, porque desde el comienzo que vendemos a través del e-commerce, pero la mayoría de las ventas se realizaban de modo offline. Hoy estamos creciendo mucho en la venta online y le sumamos mucho software, le sumamos mucho sistema. El seguimiento de la tarjeta donde se usa, son muchos datos que nos va permitiendo darle también reportes a nuestros prestadores, a las empresas, al cliente final. Mucha venta ahora ha dicho sí que estamos trabajando a través de los regalos digitales, etcétera. Entonces, sí, vamos dándole mayor fuerza a todo lo digital y a todo a través de lo tecnológico que nos permite tener métricas, que nos permite hacer crecer el emprendimiento, ya no tanto bajo sensaciones, sino bajo métricas claras, que nos permite analizar situaciones. ¿Y en eso nos ayudó también un poco todo de la capacitación y el mentoreo, el acompañamiento de la fundación? Y en su momento, sí, fue importante. A ver, como cada cosa que uno va haciendo, también te va permitiendo, digamos, a ver, era un momento más que todo para sentarte, analizar, decir esto que estamos haciendo está mal, esto que estamos haciendo está bueno, lo potenciemos, lo sigamos trabajando. Y, bueno, te permitía ir moldeando distintos, digamos, caminos que uno va eligiendo y va avanzando. Así que sí, en su momento sirvió muchísimo. ¿Y quedaron unidos a la fundación? Con la fundación tenemos un vínculo, digamos, natural que se va dando a partir de, bueno, de por sí. Las chicas en la fundación nos compran, nos compran regalos. Además, cuando te llega la cajita de, cuando te llega la experiencia, la misma cajita que tienen de presentación te llega y es, ya empezás a vivirlo, a sentirlo, a disfrutarlo, te sentís como homenajeado. Exactamente. Empieza la experiencia en ese momento, cuando sabes que alguien pensó en vos y pensó que esto te puede interesar y que podés elegir dentro de esto lo que el otro pensó en vos. Entonces te llega la cajita y ya es todo un momento de emoción. Y sí, lo usamos mucho para nuestros profesores, para nuestros mentores. En el evento de fin de año que siempre ustedes... Siempre está Golden Pack acompañándonos como sponsors. ¿Y todas las experiencias son acá en Córdoba o están trabajando a nivel nacional? ¿Qué llegada tiene Golden Pack? Estamos, a ver, el mayor volumen de experiencias lo tenemos en Córdoba, pero después tenemos oferta en Buenos Aires, bastante, también en las grandes ciudades, en Rosario, en Mendoza. Y te diría que en prácticamente todas las provincias, al menos algunas pequeñas propuestas tenemos. Por supuesto que en las grandes ciudades no hay mayor variedad de experiencias que tenemos para poder ofrecerle a los clientes. También estamos en Uruguay, en conjunto con dos socias, que lo desarrollaron allá, armaron su equipo de trabajo en Uruguay, ya hace unos años, y trabajamos, digamos, en conjunto, ya hoy bastante independientes de ellas, pero estamos en contacto fluido y ellas desarrollaron el mismo modelo con base desde Montevideo. Muy bueno. Con muchísimo alcance, además, con la posibilidad de que no solo sea en Córdoba, sino de repente, bueno, las empresas en Córdoba que por ahí tienen filiales en Buenos Aires o viceversa, tener la posibilidad, en cuanto a resolver el regalo empresarial en sí, y esto es el regalo a gran cantidad de gente, a gran escala y demás, hoy siguen apoyando a la fundación y son, no sé, en cuanto a lo que tiene que ver con las capacitaciones, y eso también está en... Dentro, en los apoyos, en los eventos, ¿cómo sigue esa relación? Sí, como decíamos, en eventos que desarrollan, en otro tipo de situaciones que se van dando... Son nuestros proveedores siempre. Somos proveedores, responsables. Y elegimos siempre trabajar con proveedores que sean nuestros emprendedores, porque eso es estimular esa generación de valor en nuestra comunidad. Y dentro de la misma fundación y dentro del mismo ecosistema tenés un montón ya de dónde te relacionás. Está buenísimo. Bueno, para comprar entonces, goldenpack.com.ar Ahí podés ingresar y bueno. Y ahí ya podés elegir, digamos, por ciudad, por rubro, por todo. Por temática, por distintas opciones que uno quiere elegir, por ciudades, etc. Sí, sí, sí. Lindo para regalar. Regale experiencia que esté bueno, porque además eso siempre queda, digamos. No hay forma de que se rompa, que se pierde nada, porque queda en la memoria guardado. Hacemos un corte. Cuando volvemos, otro emprendimiento, en este caso, Encanto de Olivo, que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva extra virgen y muchísimo más. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!